7,5% aproximadamente entre los 4 combustibles. El costo de la nafta, ¿a cuánto asciende ahora? Y arrancamos con la Infinia, la Infinia Nafta, que por primera vez pasa los... el primer combustible que pasa a los 100 pesos, está en 101,90 a precio de surtidor. La Nafta Super está en los 88,40. El Ultra Diesel 81,20 y el Infinia Diesel 96,10. ¿La gente se inclina por Infinia de todas maneras o bajó a Super, digo, para abaratar costos? Y los combustibles premium, digamos que sí, obviamente tuvieron una menor aceptación justamente por el precio, pero como que le vamos buscando la vuelta siempre con algún beneficio, alguna promoción de descuento que hace también que recurran a los combustibles premium, bueno, además de la calidad, los mismos que tienen. Ya el acumulado con este aumento está en un 13,5%. Y ante esta situación, ¿bajó la cantidad de gente que viene a cargar nafta? ¿Se mantiene en un promedio histórico? ¿Siempre que hay aumentos baja un poquito y después vuelve a la normalidad? Mira, es un insumo al cual se necesita para la gente que trabaja, para la gente que necesita movilizarse. Las ventas más o menos siempre están en un mismo rango, obviamente el año pasado con motivo de la pandemia ha bajado abruptamente y de a poco como que va recuperando. Si bien, bueno, el precio obviamente es un dolor para el bolsillo, pero es un insumo, como te decía, el cual se necesita y la venta está. Ya a principio de pandemia, ya YPF lanzó el beneficio que abonando con app, siempre descargándose app, YPF, tienen un 15% de descuento. Aparte de que aquel consumidor final, aquella persona que consuma, también tiene un 10% de descuento. Para poder tener ese beneficio, debe asociarse en personaleducativo.ypf.com, rellenan un formulario, automáticamente se les tiene que llegar un mail con la confirmación de que está asociado lo que es Serviclub. Una vez que llegue ese correo, ya inmediatamente pueden hacer uso del servicio. Tiene el ok para hacer el uso del servicio, descargándose app, automáticamente va a tener el descuento en el precio final, va a tener el descuento del 15%. ¿Y cómo somos los sancarlinos con esta incorporación de la tecnología a nuestras formas de comercializar? Se fue haciendo mucha publicidad, boca a boca, como suma siempre. Se fue mucho consumo ahí con app. Muy bien. Esto es bueno, Mariana, ¿no? Digo también porque de alguna manera todos estos elementos electrónicos hacen que los números a fin del día no sean tan complejos para ustedes. Tal cual. Todo lo que sea los beneficios que hayan a las vueltas hay que aprovecharlos. Y son importantes y permanentemente como que estamos informando los beneficios, los descuentos que YPF va alargando a través siempre de la app YPF. ¿Este de docentes ya está vigente? A partir del 11 de marzo entró en vigencia. Sí, ya está vigente. Hasta el 11 de junio tiene por ahora vigencia. Muy bien. ¿Hay una página de Instagram que los pueden seguir donde figuran todos estos beneficios? Exactamente. Estamos en YPF.SCC, en Instagram. Nos pueden seguir y ahí van viendo mensualmente todas las novedades, beneficios, sorteos que también hacemos nosotros desde nuestra estación. Así que todos los interesados se pueden acceder. Y bueno, también estamos a disposición acá en la oficina para poder ayudarlos de lo que refiere a descargar la app, poder loguearse, sería iniciar la sesión para que puedan acceder a todos los beneficios a través de la aplicación. ¿Siempre tratan de buscar las alternativas para que la estación tenga una impronta nueva? Exactamente. Sí, desde YPF, permanentemente en evolución y empujando para tener una llegada más cercana al cliente y nosotros acá desde la estación también. Siempre tratando de mejorar hasta el mínimo detalle que se pueda, estamos en eso para mejorarlo y devolverle al cliente obviamente todo su consumo bueno que tiene con nosotros y nosotros se la devolvemos en servicio.